Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos y les doy una afectuosa bienvenida a este, su canal. Para hoy les tengo una receta rica, fácil de hacer, les va a encantar de verdad. Y también les tengo un tip, porque yo sé que muchos usamos esos cubitos que venden con sabor a costilla, a pollo, a verduras, a vegetales. Entonces, si se quedan conmigo, les voy a enseñar cómo hacerlos de manera casera. Muy rápido y tenerlos siempre congeladitos para que les salven el día cuando menos se lo esperen. Quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es conseguir un kilo bien bueno de costilla de res o de hueso con carne. Les recomiendo que lo hagan en una olla a presión o olla pitadora, como llamamos en Colombia. Y recuerden que eso tiene un máximo para colocarle agua, no lo vayan a llenar más arriba porque es peligroso. Si van a hacer el consomé, pueden ponerle un poquito más de agua. Si lo van a hacer para los cubitos concentrados que yo les voy a explicar, le colocan agua solamente hasta que los tape. Adicionalmente, pues le vamos a agregar los condimentos, como ustedes están viendo aquí, pimentón, cebolla o cebollín, el ajo que le da un toque delicioso a las comidas y no puede faltar, la sal, el onoto, como lo llaman aquí en Venezuela, o azafrán, como lo llamamos en mi país, o color. A chote, creo que lo llaman en algunas partes también. Entonces, le agregamos todos los condimentos y lo vamos a tapar. Recuerden que cuando ya esté pitando la olla, no deben tratar de destaparla porque puede ser peligroso. Lo otro también es que cuando la vayan a destapar, les recomiendo que dejen salir, apaguen el fogón, dejen salir todo el vapor y posteriormente pueden con una cucharita, para estar 100% seguros de que salió todo el vapor, con una cucharilla levanten un poquito esa perillita para estar seguros. Y ahí sí, la pueden destapar, verificar si la costillita ya está lista. En este caso, está súper blandita, miren, esa delicia, esa delicia de consumir. Es muy, muy concentrado. Vamos a retirar todo lo que es la costillita, esa la podemos usar para hacer carne flechada, para hacer carne molida, para comernos la circadita en cuadritos con arroz. Y lo demás lo podemos procesar en una licuadora. Lo dejamos enfriar y ahí nos va a servir para poder hacer los cubitos, que más adelante se los voy a mostrar cómo quedan de chéveres. Aquí les estoy mostrando toda la carne que les saqué a esas costillas, miren. Procesamos, como les dije hace un ratito. Miren toda la cantidad de grasa que tiene una costilla. Cuando nos tomamos esas sopas de costilla en la calle, bueno, en la casa también, como está calientita, no nos damos cuenta de toda la grasa que puede tener. Aquí no se lo vamos a quitar porque esto lo estoy mezclando bien y en cada cubito va a quedar una porción mínima de grasa. Lo que sí podemos hacer es que a la preparación que vamos a hacer luego con ellos no le ponemos aceite ni le ponemos ningún otro tipo de grasa. Vamos llenando las cubeteras, esas mismas que utilizamos para hacer hielito en la casa. Le recomiendo colocarle papel plástico por encima para que si hacemos de varios sabores, por ejemplo, si tenemos heladitos en la nevera, pues no se nos combinen los olores. La dejamos de un día para otro y al día siguiente ya tenemos unos súper deliciosos, concentrados, nutritivos cubitos de costilla de res. Lo puedes hacer con pescado, lo puedes hacer con verduras, lo puedes hacer con pollo, con lo que tú quieras. Lo importante es que le pongas los condimenticos para que quede bien sabroso y lo hagas súper, súper mega concentrado. Si quieres también puedes quedarte un momentico más para que veas cómo hago la sopa de pescado. Esta es mucho más económica porque la hago con cabezas de pescado. Como saben, la situación en Venezuela que está un poco complicada, el kilo de pescado en este momento, cuando lo compré, estaba en 127 mil bolívares y el kilo de cabezas de pescado, que tiene bastante carnita también, me costó 12 mil bolívares. Y las cabezas de pescado tienen un valor y un poder nutricional que ustedes no se imaginan. Hacemos lo mismo, normalmente en la pescadería nos lo dan picadito la cabeza porque a veces son cabezas de peces grandes, que esas son las más recomendables porque tienen bastante carne. La ponemos en agua hasta que le tape, le colocamos los condimentos, hasta que no le vamos a colocar color. Me va quedando este consume concentrado de pescado. Hacemos el mismo proceso que hicimos con el caldo de res y aquí tienen los cubitos. Si ustedes hacen un arroz a la marinera, le ponen un cubito de estos, luego le adicionan los camarones, el calamar, lo que ustedes quieran. Ese sabor va a ser espectacular. Y miren todo el pescado que me salió de las cabezas. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Bueno, si les gustó, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Besos y bendiciones. ¡Gracias!